Muy bien, estamos con Hernán Figueroa, jefe del cartel de bomberos del Bolsón. Acaba de ocurrir un accidente en el acceso norte a Bolsón. Figueroa, ¿nos puede comentar lo que ocurrió? ¿Qué tal? Buenas tardes. Aparentemente una señora que quiere ingresar hacia el sector del cementerio, en lo cual fue investida por una camioneta que iba hacia el sector norte, en lo cual fue lesionada la propietaria del Clio, lo cual fue trasladada en este momento por el hospital local y los propietarios de la Ford F100 no resultaron lesionados. Bueno, un accidente de los comunes que hay aquí en la localidad, ¿no? Toda vez que quieren transponer la ruta nacional 40 de izquierda a derecha. Exactamente, sí, sí, no es el primer accidente que sucede acá en esta ruta, en lo cual, bueno, hemos tenido bastante accidente, en lo cual con víctimas fatales también, ¿no es cierto? Según refieren los conductores de la Ford, la mujer estaba sobre la calzada. Exactamente, y quiere ingresar hacia el sector del cementerio, en lo cual, afortunadamente, el conductor de la Ford F100 alcanza a hacer una maniobra para esquivarla y la toca desde un portado, lo cual, si no hubiese sido otro... Sí, estaríamos hablando de otra noticia. Sí, estaríamos hablando de otra noticia, por lo cual hubiese sido más fuerte el impacto. Muy bien, y en horas de la tarde de ayer, una falsa alarma también sobre el cañón del Follel. Exactamente, sí, sí, bueno, seguimos con las bromas continuamente de las falsas alarmas, en lo cual se nos comunica vía telefónica sobre un choque bastante importante en la ruta 40 norte, en lo cual se acude con la unidad de rescate y la unidad de ambulancia nuestra, y se lo convoca a hospital también, como es costumbre en estos casos, en lo cual, al llegar al lugar, no se puede determinar ni se puede observar ningún tipo de accidente. Muy bien, Figueroa, muchas gracias. No, por favor. Vamos a observar el estado en que quedó el reno Clio, conducido por una mujer vecina aquí de la localidad, que, según nos referían, aparentemente habría intentado ingresar al sector del cementerio local.